La vida de Gaby Spanik es una verdadera película, pero de terror. ¿Quién dice? La misma actriz lo dijo al ser cuestionada si le gustaría llevar su vida a una serie de televisión autobiográfica. Yo creo que sería una película de terror. Neta, porque me han hecho mucho daño. Lo he superado, Gaby. Justamente y lo he superado. Quiero ser una extraña. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers. Lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero así es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.